Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí Si a usted le ofrecen mirar para afuera, mucho más lindo lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren qué lindo lo que tiene aquí, ya le mostramos lo que tiene aquí Miren, disfruta y recorramos juntos lo que el paisito tiene para ver Cierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay late por BTV Miren qué lindo lo que tiene aquí, todo Uruguay solo por BTV ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, acá estamos Para compartir con ustedes una nueva emisión de todo Uruguay La verdad que es extraña, me refiero a la imagen que tengo atrás El disfrutar un poco de... lo que pasa que ahora nos congelamos Al salvo que fuéramos pingüinos para... Pero bueno, son parte de las imágenes que siempre nos recuerdan las bellezas Que están allí, sea verano, otoño, invierno o primavera Las bellezas están allí Bueno, nosotros nos vamos a ir en el arranque del programa del día de hoy A Maldonado Vieron que siempre les decimos la diversidad de los temas que tratamos O que tratan nuestros corresponsales En este caso Fabián Sánchez desde el departamento de Maldonado La diversidad de esos temas que hacen un poco al quehacer del departamento Y en este caso tiene que ver con la actividad deportiva, pero donde Desarrollada en un recinto carcelario Como elemento importante de mejor calidad de vida De posible rehabilitación tan importante en estos tiempos De este proyecto en la cárcel de Las Rosas, como les dije antes Nos informa Fabián El proyecto Fénix promueve la actividad deportiva en los ámbitos penitenciarios de nuestro país Y también de esa forma se busca la reinserción social de los reclusos Es así que en la cárcel regional de Las Rosas se llevó adelante Uno de estos encuentros en el cual participaron autoridades nacionales Podemos decir que el INR tiene un total de 15.817 privados de libertad En 26 establecimientos De los cuales esta unidad 13 tiene 1.113 De las cuales 89 son femeninas Hay una población un poco mayor a la capacidad que tiene Pero se está trabajando en el tratamiento y trato de las personas En el caso de Feini, pero yo estuve recorriendo los celdarios Para que las personas puedan tener más actividades Patio y porque estamos que luchar con el principal enemigo que tenemos Que es el ocio ¿Y cómo están las instalaciones de esta institución? Las instalaciones están bien Por el tiempo a veces necesitan tareas de mantenimiento Y se está trabajando, usted ve que se está trabajando en pintura Y continuamente hace poco se hizo toda la instalación de agua Que es fundamental, que había problemas de agua principalmente en el verano Con la cantidad de gente que hay en Maldonado Pero se hizo toda una instalación nueva Inclusive ahora se está instalando Lo que tiene que ver con el body scanner Fundamental para nosotros Para que todas las personas puedan ser revisadas Sin problema de que haya invasión El scanner de cuerpo tipo aeropuerto Va a permitir que toda la persona se ingrese Se revisa sin vulnerar su privacidad Recién hablaba del problema, por ejemplo, del ocio Que se están interiorizando en eso Para que tengan más actividades ¿Y esto lo están haciendo a nivel país? A nivel país, cada vez se está tratando De que más personas tengan tareas Tanto de trabajo, de estudio, de recreación, de puerticultura No falta Pero cada vez estamos adquiriendo más gente Que trabaje y estudie Que esté fuera y haga actividades El ocio es el enemigo uno Desde el punto de vista que una persona Que está todo el día en una celda Va a tener poca posibilidad de rehabilitarse Por eso tenemos que todos los días Tratar de abrir la cárcel Para que personas tengan actividad Ustedes ven mucha gente Que tiene el caso de Feinness Una experiencia muy buena Ustedes ven en la cancha de deporte Que estaban todos juntos Hombres y mujeres Pero tenemos que seguir aumentando Que la convivencia dentro de la cárcel Se está logrando con Feinness Se está logrando con otra No falta Pero una cosa paulautina Para lograr que la mayor cantidad de personas Tengan actividades Estudien, trabajos Que es la única manera De darle puerta a la rehabilitación Hoy estamos haciendo un festejo Por los dos años De Pabellón Fénix De un espacio propio De la Fundación Fénix Dentro de la cárcel De las Rosas Donde los que participan Del proyecto Conviven juntos Bien, y esto ¿Cómo surgió? ¿Cuánto tiempo lo vienen haciendo? Esto surgió Es una idea que se está practicando En Argentina En Espartanos Desde hace algunos años Los resultados que han ido teniendo A partir de tener Pabellón propio Fueron excelentes Y bueno Pedimos acá Permiso para hacerlo Bueno Llegó un tiempo Y unos trámites Pero hace dos años Que tenemos no uno Sino ahora dos Pabellones propios Al proyecto de Fénix Se puede acercar cualquiera Cualquiera de las personas Que está privada de libertad Siempre y cuando pidan Y quieran Involucrarse Y comprometerse Y a partir de De ese momento Bueno Empieza todo el trabajo Que hacemos nosotros Desde el deporte A la formación En varios Lo más integral posible Esto que me contás Que tienen dos pabellones ¿Cómo es la metodología? ¿En qué trabajan? Además del deporte ¿Cómo es? ¿Hay coordinadores? ¿Vienen las personas acá? Sí Además de deporte Hacemos rugby Con el sector masculino Dos veces por semana Y fútbol Con el sector femenino Además de eso Tenemos talleres De adicciones Taller de arte Estamos terminando Para empezar Ahora a mitad de año Taller de emociones De trabajo de emociones Y bueno En coordinación Con la dirección técnica De acá del penal Llevamos adelante Todos estos proyectos Les decimos siempre De lo social A lo cultural De lo turístico A lo artístico En fin Tratamos De que la paleta De colores Sea lo más amplia posible Y de lo social Cuando volvamos De la pausa Vamos a ir A lo artístico Peculiar Si se quiere Pero quédense Con nosotros Porque es una historia Que está Vinculada Con un artista Olimareño Y con los Olimareños Mire que lindo Lo que tiene